Ganador del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, Carlo Acutis. El piloto italiano, residente en Monza y nacido en Londres, acaba de completar unas magníficas 15 vueltas al circuito más importante de todos, que es el circuito de la vida. Claro que sí, el que lleva hasta el cielo. Pero este piloto italiano es estupendo, es un ejemplo para cada uno de nosotros. Ahí le tenemos, míralo, míralo, Richard. Allá, 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 allá lo tenemos en el cielo, en compañía del niño Jesús y de la Virgen María, y de los ángeles y los santos, y su abuelito, al que quería mucho, claro que sí. Y, bueno, pues desde allí, él nos dice, ¡Venga, venga, venga a luchar, luchar! Que estos son dos días, que son dos días. Y aquí se estaba, ¡ah, increíble! Claro, increíble, en el cielo se está increíble, increíble, increíble. Casi todo empezó con su primera comunión a los siete años. Y a partir de ahí, todos los días recibió a Jesús, ¡Eucaristía! La autopista para el cielo, así lo definía él. Y por esa autopista, ¡mmmmmm! Fue rápido, Carlos, fue rápido, hasta llegar al cielo. Ahí le vemos, ahí le vemos. Carlos, un consejo. ¡Ey, vale la pena, luchad, luchad! Claro que sí, vale la pena luchar. Bueno, esta autopista de la vida, muchas veces se confesó. ¡No, claro, hay que hacer limpieza del alma! ¡Eso, eso, 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 un fregadito! Un fregadito, o dos fregaditos, o tres fregaditos, los que haga falta. Y se confirma, ¡oh, claro, el sacramento de la confirmación! Donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo. ¡La fuerza del Espíritu! ¡Ey, con esa fuerza, pues, Carlos hacía apostolado! ¡Apostolado! ¡Claro! Les hablaba de Jesús a sus amigos, y les decía, ¡Ey, no se enredéis con estas cosas que no vale la pena! ¡De estas cosas de vanidad! ¡Y de querer ser más, y de querer tener de todo! ¡No, no, 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 no! ¡Hay que ir al cielo! ¡Y hay que ser sobrios! ¡Y no hay que mirar esas porquerías que a veces me aparecen por internet! ¡No, no, 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 no conviene, no conviene! Bueno, pues, Carlos era un chico muy normal, muy normal, y divertido. Divertido, muy divertido, y muy ilusionado por la vida. Le gustaba mucho la informática y el submarinismo, la informática y el submarinismo. Y era un poquito travieso, y goloso, goloso le gustaban las chuches, le gustaban las chuches, y también la playstation, la playstation también, pero supo moderarse, eso, eso, todo con medida, con medida. Bueno, pues ahí le tenemos, nosotros nos vamos detrás de la estela del rebufo de Carlo Acuti, porque así con él iremos rápido por esa autopista del cielo, que es Jesús sacramentado, y llegaremos al cielo con Carlo Acuti. ¡Carlo, felicidades por tu beatificación! ¡Carlo, hasta otra! Te lo dicen Richard y Charlie.